Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de salud y bienestar de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy en los jardines del campus universitario de la sede Rodrigo Facio le acompañará su servidora Fabiola Fernández Trejos. Para el día de hoy y por recomendación de un televidente tendremos el tema de la artrosis degenerativa. Para ello nos acompaña la doctora Dina Arrieta Vega, ella es médica reumatóloga del Hospital México y el Hospital Clínica Bíblica. Bienvenida doctora. Muchísimas gracias, es un placer. Y bueno, iniciamos con el tema, ¿qué es la artrosis? Bueno, Fabiola, la artrosis es comúnmente conocida como el desgaste articular, ¿verdad? En realidad no se concibe como una patología meramente degenerativa, como lo piensa la mayoría de las personas, sino que es una enfermedad de toda la articulación. Primero, tal vez explicar un poco qué es una articulación, ¿verdad? La articulación está compuesta por varios elementos. En primera instancia, el cartílago articular, el hueso, ¿verdad? El cartílago lo que hace es una función como de colchón para que los huesos puedan moverse entre sí, ¿verdad? Está cubierto también por una membrana, una membrana sinovial y una cápsula articular y alrededor de ella tiene ligamentos y músculos, ¿verdad? Que se encargan de mover esa articulación. Entonces, ¿qué es la artrosis? Bueno, la artrosis es un conjunto de elementos que van alterando la biodinámica de esa articulación. Funciona como un engranaje, ¿verdad? Empezando por el cartílago que va perdiendo sus propiedades de acondicionamiento, ¿verdad? De colchón va desgastándose, va quebrándose y se va rompiendo hasta que finalmente se expone el hueso. Al exponerse el hueso, pues ese engranaje que está para ser perfecto, ya deja de ser perfecto, el hueso va sufriendo un proceso de lesión y más bien lo que hace es tratar de crecer para reparar el espacio que el cartílago dejó, ¿verdad? Entonces, se forman ciertas excresencias óseas que no deberían estar ahí. Entonces, van lesionando lo que hay alrededor y va ocasionando un proceso inflamatorio a nivel de la membrana sinovial, ¿verdad? Por un proceso meramente mecánico y también a nivel de los tendones y los otros tejidos que están alrededor de la articulación. ¿Y por qué se produce, doctora? Bueno, se produce por un montón de causas. Hay mucha tela que cortar en ese sentido, ¿verdad? Hay un principio genético, ¿verdad? Hay varias, hay algunas variantes que son meramente genéticas, principalmente la artrosis a nivel de las manos, el efecto del trauma que hemos sufrido a lo largo de la vida, ¿verdad? También tenemos como efecto importante el peso que llevan las articulaciones sobre ese cartílago, ¿verdad? El efecto de peso sobre las caderas, principalmente sobre las rodillas, es un factor importante. Y por supuesto, la nutrición que llevamos a lo largo de nuestra vida y la actividad física que llevamos a nuestra vida. También hay algunos antecedentes de traumas, ya personas que han tenido ya alguna fractura, ¿verdad? Que causan una alteración en la biodinámica de esa articulación y que hace que ese engranaje no se dé adecuadamente. Doctora, ¿y afecta más a algunas articulaciones que a otras? Sí, por supuesto, las articulaciones que más soportan peso. Por supuesto, la rodilla, las caderas. Hay una forma genética que afecta sobre todo a mujeres, por encima de los 50 años, que es a nivel de las manos, de las interfalángicas distales. Esa es una forma que no es precisamente por peso, pero está dado estadísticamente que es muy frecuente también. ¿Y cuál es la diferencia con la artritis? ¿Artrosis, artritis? ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay algo muy importante. La artrosis, si bien es cierto, es una patología que se concibe, como decíamos, meramente degenerativa, también es un fenómeno inflamatorio, ¿verdad? Solo que es en mucho menor medida que la artritis reumatoide. Por ejemplo, la artritis reumatoide es un fenómeno inflamatorio sistémico que afecta la membrana sinovial, en la cual ella empieza a proliferar y producir un fenómeno meramente erosivo sobre la articulación. Entonces, es una enfermedad con una mayor trascendencia en el sentido inflamatorio que la artritis. Pero la artritis también tiene un fenómeno inflamatorio, aunque menos predominante. ¿Y a quiénes suele afectar más? ¿Dónde está la mayor incidencia de la artrosis? De la artrosis. Bueno, la artrosis afecta sobre todo a las mujeres en una mayor medida, pero sobre todo a las personas mayores de 50 años. Se dice que para los 65 años, el 80% de las personas van a tener artrosis. Claro, el fenómeno empieza desde mucho tiempo atrás. Con solamente que ya nos crujan las articulaciones, ya empezó el fenómeno de artrosis. Doctora, anteriormente nos habló de posibles causas y me llamó la atención que hable sobre, por ejemplo, los estilos de vida de las personas. Generalmente, cuando hay malos hábitos, uno no está pensando en que le va a dar artrosis, ¿verdad? Uno piensa como en obesidad o, digamos, eso está como en el imaginario de las personas. Pero, ¿cómo incide esto en las articulaciones, verdad? Bueno, yo comparo mucho el fenómeno de que nosotros nos preparamos para la vejez, ahorrando, cotizando para la pensión, pero no nos preparamos para la vejez viendo cómo va a estar nuestro sistema musculoesquelético, ¿verdad? Entonces, uno tiene que empezar a pensar que el cuerpo no le va a durar 100 años, ¿verdad? Tiene que empezar a cuidarlo. Y hay que fomentar estilos de vida saludables que involucran bajar, tener un peso adecuado, ejercicio físico, porque el cartílago se nutre con la actividad física, ¿verdad? Él no tiene vascularidad, entonces él depende de que uno se esté moviendo para estar sano. Así es como le llega al alimento, un efecto mecánico. Entonces, uno tiene que mantener actividad física para tener una buena salud a nivel del cartílago, tiene que tener una buena musculatura para que esa articulación no soporte tanto peso, porque el músculo le va a ayudar a soportar el peso. Entonces, uno tiene que mantenerse activo físicamente a lo largo de la vida para tener una buena estructura ósea, ya cuando llegue a mis 60 o mis 80. Por supuesto, lo que yo como, era una dieta rica en proteínas, ¿verdad? Para poder fabricar un buen colágeno, por supuesto. Todo eso incide en cómo uno se vaya preparando. Y sí, si no realizo ejercicio físico y me alimento mal, pues mis articulaciones van a sufrir irremediablemente. Bueno, eso lo vamos a retomar después. Vamos a hacer una primera pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la artrosis degenerativa con la doctora Dina Arrieta, médica reumatóloga de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Clínica Bíblica. Doctora, ¿hay actividades o situaciones que provoquen la artrosis? Sí, por supuesto. La actividad repetitiva de trauma a nivel de la articulación. Por ejemplo, la gente que los corredores, deportistas de muy alto impacto, definitivamente a lo largo de su vida van a experimentar artrosis. La obesidad es un fenómeno que causa artrosis, principalmente por sobrecarga a nivel de la articulación de la rodilla y la cadera. Y la gente que trabaja en forma, con movimientos repetitivos con sus articulaciones en general van a tener artrosis. Se ha visto involucrado también el fumado como factor ahí tiopatogénico y la genética, ¿verdad? Pero principalmente son actividades de carga, ¿verdad? Las que realizan el impacto a nivel de la articulación. ¿Y existen tipos o niveles de artrosis? ¿Siempre es degenerativa, digamos? Sí, bueno, hay varias etapas, ¿verdad? Dentro de lo que... porque el grado de detección es lo más importante. Cuando ya a uno le crepita una articulación, eso que a veces nos agachamos y nos suenan las articulaciones, ya ahí tenemos artrosis, ¿verdad? En fases muy, muy tempranas. En fases ya más avanzadas, ya empezamos a tener dolor. Y en fases mucho más avanzadas, aún ya lo que tenemos es un dolor y limitación funcional. Porque el cartílago es vital o el espacio articular es necesario para que yo pueda movilizar esa articulación. Pero si el cartílago desaparece, un hueso va a pegar directamente sobre otro hueso y no va a haber el espacio para que yo pueda mover esa articulación. Entonces hay fases tempranas, medias y avanzadas. Y también tenemos, por supuesto, la caracterización por el sitio anatómico que se dé, la artrosis. Aunque es un fenómeno de todo el cuerpo, ¿verdad? Hay partes predominantes que pueden ser afectadas como rodilla, cadera, manos. Y probablemente en el futuro veamos mucha artrosis a nivel cervical, ¿verdad? Por las costumbres que están adoptando las personas hoy en día de estar viendo el celular o estar trabajando con la computadora, no en la línea del horizonte, ¿verdad? Si no va hacia abajo. Muchas veces incluso estamos acostados trabajando con la computadora en posiciones completamente anómalas que cargan las articulaciones a nivel también de la columna cervical, que son básicamente los discos intervertebrales. Y en general también se puede dar a nivel de la columna vertebral, sobre todo a nivel cervical y a nivel de la columna lumbar. Y doctora, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, como lo mencionamos anteriormente, pues primero lo que empezamos a notar es que tenemos crépitos a nivel articular. Eso que nos suena a todo. Después de eso empezamos con dolor, sobre todo un dolor que se da a nivel matutino, que llamamos dolor de arranque. Nos vamos a levantar o inclusive nos vamos a levantar de una silla y nos quedamos trabados por un momentito y ya después podemos avanzar. Ese es el dolor de arranque que llamamos. Después de un rato ya nos sentimos mejor y ya podemos seguir nuestro camino. Pero principalmente es un dolor en fases muy tempranas de arranque. Ya posteriormente, pues sí, el paciente empieza a experimentar todas las consecuencias de esa alteración estructural a nivel de la articulación, que ya no solo involucra cartílagos, sino también el hueso y las tendones, la membrana sinovial. Y hay un fenómeno de inflamación leve, pero que existe, que puede inclusive ocasionar que esa articulación se llene de líquido, o sea, se inflame por periodos cortos, pero que se inflame y ya el dolor sí se hace más predominante, más permanente. Doctora, y cómo, digamos, además de los síntomas, ¿cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico es principalmente con una valoración clínica, ¿verdad? Que el paciente, pues, sea valorado por el médico y definitivamente mucho tiempo antes de que empecemos con dolor podemos tener cambios a nivel radiológico, ¿verdad? Con una radiografía podemos empezar a ver si existe ya una disminución del espacio articular que nos indique que estamos prontos a desarrollar ya la artrosis. Y, doctora, ¿hay factores externos que pueden afectar o agudizar, por ejemplo, el dolor, el agudizar el dolor, por ejemplo, el frío o, no sé, mucho ejercicio, cero ejercicio? No, sí, claro, por supuesto. La articulación ya cuando está dañada no está preparada para realizar muchas actividades, ¿verdad? Entonces, entre las recomendaciones que le damos a los pacientes es que trate de no bajar, subir gradas, ¿verdad? Movimientos que sean, que tengan la articulación en un ángulo que no está preparada ya para hacerlo. Por ejemplo, sentarse en sillones muy bajos, ¿verdad? Que eso puede producir que la articulación no se funcione adecuadamente y les produzca dolor de tracción. Subir, bajar gradas, soportar peso, soportar cargas, todo eso va a ocasionar que la persona tenga más dolor. Cuando hay frío, pues, lo que hace es que se instabiliza las terminaciones nerviosas y, por supuesto, nosotros tendemos a sentir más dolor en general. Doctora, ¿y el cartílago se puede regenerar o hay alguna forma de revertir el diagnóstico? En realidad, el cartílago una vez que se pierde no se puede regenerar, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer hoy en día con las diferentes terapias que tenemos es mantener lo más vital posible lo que aún tenemos, ¿verdad? Entonces, entre las medidas a tomar, pues, hay muchas cuestiones ahora en el mercado de suplementos alimenticios y todo, colágeno, glucosamina y todo esto, eso nos ayuda a tener una buena salud, a una buena nutrición, al cartílago que aún tenemos, ¿verdad? Que es importantísimo. El ejercicio físico, ¿verdad? Perder peso, disminuir la carga, esa articulación es importante para que el cartílago se mantenga lo más sano posible. Y, por supuesto, pues, la actividad, como le mencionaba, es vital para que ese cartílago pueda nutrirse. Entonces, el ejercicio físico, que no sea de alto impacto, que no sea un movimiento repetitivo, que no sean brincos en general, ¿verdad? Que sea un ejercicio sobre una superficie plana, caminar sobre plano, una bicicleta estacionaria, ¿verdad? Todo esto, natación, todo esto nos va a permitir una buena salud a nivel del cartílago y que el cartílago se mantenga estable, se mantenga sano lo que queda. Pero una vez que el cartílago se pierde, sí, no hay nada que hacer. Por eso el tratamiento de la artritis es desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Como les mencionaba, hay que planificar cómo voy a llegar yo a los 60 años. Entonces, el tratamiento empieza desde mucho tiempo, antes de que empiece a dolernos, ¿verdad? Realmente, cuando empezamos a sentir esos crujidos, hay que empezar a hacer modificaciones en el estilo de vida para que no tengamos la pérdida irreparable del cartílago. Bueno, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos a Salud de Movimiento. Mi nombre es José Enrique Orenes, soy educador físico y el día de hoy vamos a ver ejercicios para la zona abdominal, la plancha. Para la ejecución de la plancha, lo primero que necesitamos es una superficie cómoda. Como primer paso, vamos a recostarnos apoyando los antebrazos. Apoyamos fuerte los antebrazos, apoyamos los pies en el piso y elevamos la cadera. El ejercicio consiste en mantener la posición recta en la espalda durante aproximadamente 30 segundos. Para personas con mayor experiencia, pueden sostener la posición durante una mayor cantidad de tiempo. Es común a la hora de realizar la plancha que existan al menos dos errores fundamentales. El primer error es arquear la espalda, lo cual genera un gran dolor en la zona lumbar, es decir, en la espalda baja. Lo que debemos de hacer es intentar poner la espalda de la forma más recta posible, evitando arquearla de esta forma, sino más bien así. El segundo error más común es dejar caer la cabeza y relajar la posición. Más bien, siempre se debe mantener una postura fuerte y firme, para que toda la musculatura anterior trabaje. A la hora de comenzar un programa de ejercicio, es muy importante tener paciencia, realizar un esfuerzo moderado e ir aumentando las cargas muy paulatinamente, para así evitar lesiones. Nos vemos a la próxima, continuamos con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la artrosis degenerativa. Para ello nos acompaña la doctora Dina Arrieta Vega, ella es médica reumatóloga del Hospital México y Hospital Clínica Bíblica. Doctora, ¿hay algún otro nombre con el que se le conoce la artrosis? Sí, por supuesto, es muy común que se llame desgaste, la gente lo conoce como el desgaste articular, pero también tenemos varias formas de nombrarlo a nivel médico, que es la osteoartrosis, la artrosis y la osteoartritis, todos son sinónimos, entonces a veces se confunde un poco el término. Y doctora, ¿la artrosis llega a ser una patología que genere discapacidad? Sí, de hecho, es la causa más frecuente de patología a nivel articular hoy en día, es muy discapacitante, sobre todo a nivel de rodillas, caderas, y provoca en muchas ocasiones los famosos trasplantes de cadera y de rodilla. Sí, esa era otra de las preguntas, que si hay cirugía, ¿para? Sí, cuando el dolor ya se hace inmanejable, principalmente a nivel de cadera, rodilla, que es lo que más se hace a nivel del país, sí es necesaria una cirugía, sobre todo para mejorar la movilidad y el dolor del paciente. ¿Esta cirugía es más frecuente en adulto mayor? Sí, porque la artrosis es un proceso lento, es un proceso lento que, salvo que el paciente tenga un factor predisponente desde la infancia, pues ya se empieza a ser clínicamente evidente a partir de los 60 años, ¿verdad? Entonces, sí es muy frecuente que sean los adultos mayores los que son sometidos a estos tratamientos, ya cuando el dolor no es tan manejable, y sobre todo también porque el adulto mayor ya no es tan apto para muchas de las terapias de manejo del dolor, ¿verdad? Porque incrementan las comorbilidades, esta patología se maneja con medicamentos que son antiinflamatorios, que estos medicamentos pues no se pueden tomar en forma continua porque incrementan el riesgo cardiovascular, incrementan el riesgo de comorbilidad a nivel gástrico también, entre muchos otros efectos. Entonces, la persona adulta mayor ya se ve menos propensa a poder tomar estos medicamentos para el manejo del dolor. Bueno, esa era otra de las preguntas, ¿cómo es el tratamiento para la artrosis? Bueno, vital, vital, vital la prevención, ¿verdad? Que ya hemos hablado. Después de esto, pues el paciente tiene que empezar a hacer algunas modificaciones en el estilo de vida, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado de no bajar gradas, no cargar peso, todo lo que son medidas físicas. Hay también muchas medidas de terapia física, ¿verdad? Que ya se implementan de acuerdo al sitio anatómico que tenga el paciente afectado y también pues ya el manejo médico involucra medicamentos para el manejo del dolor, que generalmente pues tenemos una gama amplia que va de la acetaminofembre, ¿verdad? De la paracetamol hasta los antiinflamatorios no esteroideos que son medicamentos que debemos utilizar con cierta reserva y por un corto periodo de tiempo para no incrementar todos los efectos adversos que mencionábamos. Entonces se deben usar por términos de no más de 5 o 6 días cuando tenemos un dolor intenso, ¿verdad? Y lo demás tratar de complementarlo con el ejercicio. Si el paciente no hace ejercicio, no hay ninguna esperanza de que el paciente mejore, ¿verdad? Porque va a ser un círculo constante de dolor sin ninguna ayuda de hacer esa articulación. También tenemos hoy en día algunas otras sustancias que son chondroprotectores, que eso lo que busca es darle una buena nutrición al cartílago. Y también tenemos una terapia de viscosuplementación que lo que consiste es en colocar dentro de la articulación, principalmente a nivel de la rodilla y la cadera, sustancias que son lubricantes para la articulación. Porque en la articulación hay un líquido que se llama líquido sinovial, que normalmente se produce, pero que va cambiando de características y de consistencia con el fenómeno de artrosis. Entonces, al proporcionar este medicamento intraarticular, podemos hacer que se dé una mejor lubricación sobre el cartílago y además podemos hacer que la articulación se vuelva, por decirlo así, a acordar, que eso se llama fenómeno de discoinducción, se vuelva a acordar de producir ese líquido. Entonces, ya son terapias intraarticulares, ¿verdad? Pero que también ayudan. Y ya finalmente, pues, la cirugía como opción terapéutica final. Doctora, hay suplementos que uno ve en el mercado, no sé, que colágeno, que vitaminas, que eso realmente funciona, obviamente con un acompañamiento médico, ¿verdad? No a comprar a lo loco, ni a automedicarse a lo loco, pero ¿realmente tiene como un impacto positivo para...? Todos tienen un impacto positivo y lo que buscan es brindar una buena nutrición, ¿verdad? Entonces, van a servir en el tanto, primero que todo, los tomemos de forma constante, ¿verdad? Porque el cartílago no es que se va a mantener por un corto periodo de tiempo mientras tomemos y ya después la tendencia es que lo dejamos de tomar y realmente no funciona de esa manera. Es algo que debe ser constante a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, en realidad, todos, la mayoría funcionan, ¿verdad? Desde la simple gelatina en lámina que contiene el colágeno, ¿verdad? Hasta los preparados ya de origen farmacéutico, todos funcionan, ¿verdad? Son una buena nutrición para el cartílago y lo que funciona, lo que mejora a uno, a lo que no le cueste a uno tomar, ¿verdad? Hay gente que se toma su gelatina en lámina sin ninguna dificultad, otra gente que se toma sus pastillas, otra gente que se toma su sobrecito polvito. La cuestión es que lo deben tomar, pero sí, la mayoría funcionan como suplementos nutricionales, pero van de la mano, por supuesto, con todas las otras medidas que se han mencionado. Bueno, doctora, ya nos queda un minutito del programa. Yo quisiera volver a retomar la parte de la prevención. Yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Sí. De esto. Entonces, recomendaciones generales, no solo para las personas que aún no tenemos o no estamos diagnosticadas con artrosis, sino también para las personas con el diagnóstico ya. Bueno, la actividad física como pilar fundamental del manejo de esta enfermedad, pensar, programarme cómo voy a llegar a los 60, a los 80 años es vital, ¿verdad? Entonces, mantener un peso adecuado, tratar de perder peso para quitarle todo el impacto a la articulación es importante, vital, por cada 10 libras es casi un kilo que le quitamos a nivel articular, ¿verdad? Entonces, es muy importante que eso se mantenga, ¿verdad? Que se perpetúe los buenos hábitos de vida para que el paciente llegue lo mejor posible y tratar de disminuir el consumo de medicamentos antiinflamatorios que son tan peligrosos. Doctora, antes de cerrar, quiero preguntarle algo que estoy pensando. Creo que hay un incremento por lo que se ve en las calles de, por ejemplo, el correr. Es un ejercicio que ahora está como muy en boga, pero realmente se puede tener un gran impacto si no se hace bien, ¿verdad? Por supuesto, todo tiene que hacerse de forma responsable, ¿verdad? Con un calzado adecuado, con una, este, el calzado es muy importante, ¿verdad? Porque a veces corremos y no vigilamos cómo estamos, ni cómo estamos apoyando, ni cómo estamos calzando. Entonces, la manera más responsable de hacer esto, porque el correr es un ejercicio muy, muy bueno, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con, con, con su responsabilidad. Asesorarse bien, cómo, vigilar, cómo, con los especialistas, cómo estoy dando el paso, cómo estoy apoyando el pie, este, tener un buen calzado y, por supuesto, también, bueno, estar consciente que lo hago por salud. Ya los que se lesionan son los corredores profesionales, que ultramaratonistas y todos estos que sí son una carga muy pesada para la articulación, pero si yo lo hago por salud, pues es, siempre va a ser de beneficio para, para mí. Bueno, doctora, agradecerle el espacio, el ratito que nos acompañó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de un capítulo más de Vivir Mejor. Esperamos que los consejos de nuestra especialista le sean de gran utilidad. Nos vemos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!